Hola chicos y chicas como están bienvenidos al canal hoy les traigo un maquillaje dramático como saben ustedes me encantan los maquillajes dramáticos con un toquecito de color para resaltar el maquillaje y bueno pues espero que les guste y vamos a ver cómo es que lo hice vamos a ver el tutorial aquí estoy aplicando como ustedes saben una una capita de corrector pueden usar una prebase o lo que tengan incluso un poquito de base voy a estar colocándome un café muy clarito y esta sombra nos va a ayudar a hacer pues una sombra de transición nos ayuda a difuminar las sombras más oscuras que vamos a poner posteriormente y así que este color también lo vamos a ir depositando y al mismo tiempo difuminándolo este y vamos a ir haciéndolo más intenso cada vez hasta llegar al tono que que te guste o que tú quieras aquí me estoy aplicando esta sombra en tono dorada que es con es con shimmer algo así y aquí me estoy colocando otra que también es dorada pero es un poquito más oscura y esto nos va a ayudar a ir haciendo también una transición hacia el canto externo de nuestro ojo tomo esta sombra café más oscura y este lo voy a estar poniendo al final hasta el final y lo vamos a extender un poquito hacia la 100 hasta donde tú quieras de largo pues tu maquillaje yo voy a estarlo difuminando así este y ya después si tú quieres arreglarlo un poquito con el corrector pues igual lo puedes hacer así es como va quedando y vamos a ir este colocando de poco en poco también voy a tomar esta sombra que es negra esto es para intensificar el color y darle pues más profundidad a esa parte del ojo quiero poner esta sombra café aún más más café por eso es que coloco el negro ahora voy con esta sombra que son es glitter es este glitter así como como compacto y bueno no necesitas pegamento para pegarte esto y bueno pues esto lo voy a estar colocando encima donde puse la sombra dorada nada más para darle como más luz y que se vea más intenso ese dorado ustedes saben que a mí me encantan los maquillajes dramáticos y por eso le estoy colocando encima de esta sombra pues aún más más brillo ahí está ahí pero si pensaban que era todo pues no ahora voy a estar colocando me este es un tono amarillo neón esta es una sombra en cremita es una sombra líquida y esta sombra la vamos a colocar solamente aquí en el lagrimal un poquito hacia adentro y la vamos a sellar con el pigmento amarillo también de esta torre de colores de pigmentos solamente la voy a sellar un poquito aunque no lo necesita pero le va a dar un poquito más de intensidad ahora vamos a volver con una sombra café y la vamos a estar colocando pues donde nos hace falta debajo de las pestañas inferiores y nos tiene que quedar una cosa así ahora me voy a delinear la línea de agua en tono negro te lo puedes hacer igual en amarillo o si tienes los ojos muy pequeños ya sabes pues en un tono piel o blanco aunque no me recomiendo mucho el blanco más bien búsquense unas un delineador este color piel es mucho mejor y ahora nos vamos a colocar las pestañas pero incluso también la puedes dejar así sin pestañas aunque un maquillaje dramático a fuerzas debe de llevar pestañas para que se te vean unos ojazos ahora me voy a preferir a perfilar el rostro disculpen este con este que es en el tono piloncillo de bisú es un rubor pero yo lo utilizo como como para como un bronceador pues no para darle este más dimensión a mí a mi rostro y vean lo estoy colocando un poquito en la frente en los pómulos y también por supuesto aquí esté en el mentón para ocultar un poquito pues la papada un poquito también en la nariz y listo ahora vamos a pasar con estos que son rubores este este rubor es un poco más fuerte y este es más clarito es como un rosa gold este no recuerdo ahorita sus nombres pero están súper bonitos también son de bisú siempre lo estoy utilizando y este rosa es para pues este darle un poquito de más de color y vida a nuestro rostro para que no se vea con un tono así todo parejo no vean se ve súper súper bonito y encima me voy a estar colocando este que es más clarito también es un rosa pero tiene destellos dorados y este va perfecto para un maquillaje de día porque te pones un poquito de ese rubor y no saben cómo te realza el rostro sin necesidad ponerte un iluminador en esta ocasión si voy a llevar iluminador porque pues es un maquillaje dramático y de noche así que pues este vamos a poner un poquito de iluminador no mucho pero si un poquito que se note ahora voy a ir con este labial que es el es un tono como porcoña algo así que es el más oscuro que tengo y este lo voy a estar colocando aunque no me voy a dejar ese tono estos son ese tono nada más lo voy a tomar como base para el tono que quiero lograr quiero que vaya de acorde a los a la sombra este de los ojos y por eso es que estoy tomando esta sombra café para ir este sellando ese tono que nos pusimos en los labios igual te puedes poner un nude igual te puedes poner este un rosadito no sé ya eso es cuestión de cada quien y yo voy a estar tomando este porque lo quiero intensificar con una sombra café para que se me vean los labios un poquito más cafés y acorde al labial porque ya saben es dramático y bueno así ha quedado nuestro maquillaje espero les haya gustado a mí me encantó se ven súper bonitos los ojos con este pop de color así que nos vemos en un próximo vídeo bye